Cada día preocupa más el crimen de lesa humanidad de mantener a los presos políticos en la cárcel y tenerlos cautivos sin derecho a un proceso limpio y justo, afirma Ana Cecilia Júcar de la Unión de Presos y Presas Políticas. Siguen los delitos inventados, los testigos falsos, las irregularidades, la falta de comunicación a las familias de las cosas que le están pasando a estas personas. De ninguna manera aceptamos ni esperamos que se estén utilizando a estas personas para hacer ningún tipo de negociación. O sea, negociaciones no son monedas de cambio, ningún ser humano es moneda de cambio. Creemos que hay otras razones para agredir a un pueblo, pues por medio de estas personas no creemos que sea por razones de negociar nada, pues porque las cosas ya han llegado hasta donde han llegado a niveles increíbles de represión, de irrespeto a la dignidad de las personas, de irrespeto a los derechos humanos básicos. Los presos políticos actuales tienen un mayor riesgo ante la pandemia, afirma Júcar. Ya sabemos que han habido reos, que incluso han estado hospitalizados. Las familias conocen, saben por las visitas que hacen a sus reos los síntomas que tienen algunos. Sin embargo, no han tenido la atención médica debida y no tienen las garantías de ser atendidos en su salud y de tener y de prevenir, pues que es lo más importante, que los que estamos afuera muchas veces podemos hacer, pero que ellos no tienen la oportunidad de hacer esto. Por eso insistimos en que no son monedas de cambio, no tienen ahí nada que estar haciendo, no tienen nada que estar esperando. De que, como algunos pretenden hacer ver, de que se va a negociar, como se hizo en otro momento, la libertad de ellos para un futuro diálogo, eso no es lo que va a pasar ni lo que esperamos que suceda. Noticias 12, Darlin Tellez.